Estoy aquí con mi amiga de la pañadita blanca, ¿cómo te llamas preciosa? Levi ¿Levi? Muy bien Levi Oye, háblame de tu personaje, qué chulada, ¿tú qué haces? Se dedica a matar titanes y en sus tiempos libre es a limpiar O sea, ¿tú matas a mi compadre o ese cuate es tu amigo? Ese amigo a veces lo tengo que golpear Oye, pero esa arma, esta cañola que traes ahí Sí Esta arma, ¿qué haces con esa arma? Limpió la suciedad y los gérmenes del mundo Ay, no manches, cariño, y aquí hay un chorro, mira, mira todos los microbios que hay, no manches Sí se reproducieron machín, cariño Mírese mi copio, qué feo está No manches, bueno, ¿algo quieras decir? Tus redes, o qué onda Pueden seguirme como lutam-cosplay en Instagram Por ahora no tengo página de Facebook, pero lo publicaré es fácil Muy bien, bueno, ¿algo más? Nada más Y adiós, adiós Adiós No manches, cariño